Para mí es una experiencia muy increíble, muy fantástica, porque el laboratorio donde yo estoy trabajando, el laboratorio de producción equina, es una referencia para nosotros brasileños, entonces yo estoy muy feliz por estar acá. ¿Cómo surgió la posibilidad de hacer este programa de intercambio acá en la Universidad de Río Cuarto? Yo conozco un veterinario que trabajó junto con las veterinarias del laboratorio y entonces surgió la oportunidad de que yo pudiese venir para acá para trabajar con ellas y aprender mucho más también. En mi escuela, allá en Francia, hay un programa que se llama Arfagri y todos los años, antes y después de la pandemia, había esta posibilidad de viajar. Conozco también a una chica que fue acá para un cuatrimestre y me parece que es una experiencia muy interesante, muy increíble para aprender un otro idioma y descubrir cómo trabajan acá los veterinarios y todo. Y desde lo académico, ¿qué diferencias ves desde tu universidad de origen? Las clases teóricas son muy parecidas y para los prácticos no es la misma organización del plan de estudio, pero hay un poco más de práctica allá en Francia, pero si no es muy parecido. ¿Y el contacto con los compañeros, con los docentes, cómo es ese vínculo? Acá es más como una familia, es más cerca que allá, claro, sí, no es la misma cosa y me encanta estar acá.